El equipo comienza año tal y como el jugo. Es importante, después de un parón, donde llegamos al último partido en casa ante relaciones con un ritmo y con una eficacia tremenda, siempre no tienen miedo a estos partidos. Más y más un rival del potencial de gran haber, que además es el único equipo que ya ha ganado. Yo creo que ha habido muchos condicionantes psicológicos, físicos y tácticos que han hecho que el partido sea muy trabado, muy disputado, que las transiciones tanto a nosotros como a ellos no han hecho daño en situaciones de errores quizás evitables, pero bueno, hemos tenido persistencia, constancia, creo que ante un rival que aunque con 10 no se ha descompuesto y hasta el último momento por ese golpe también de fortuna hemos conseguido sacar un partido que nos sigue dejando ahí arriba y bueno, hay que seguir trabajando y saliendo de la segunda vuelta va a ser mucho más difícil puntuar que la primera porque todos los equipos, incluidos los de abajo, van a vender caro esa transificación. Persistencia, constancia, sin embargo no ha sido un buen partido de la Hoya Lorca Club de Fútbol, que sin embargo, bueno pues, algo bueno tiene que tener invitar a los Reyes Magos, ¿no? Al final se han encontrado con ese regalo del Granada. Bueno, no ha sido un buen partido, evidentemente de cara al espectador, no ha habido continuidad del juego, hay muchas pérdidas, muchos pases sin presión, los que hemos dividido, muchos pases, errores evitables, no ha habido continuidad del juego, también es verdad que el equipo contrario juega, tiene un planteamiento defensivo bueno, nos conoce, hace su partido, ¿no? y espera los momentos de contra, ¿no? y nosotros hemos tenido dos fallos defensivos por falta de contundencia que han sido las dos ocasiones de ellos, no la de Machi y otra que ha habido más la segunda parte, ¿no? Han jugado su partido, han estado muy serios, con diez han, se han esforzado más defensivamente, han estado mucho más juntos, a veces, aunque no lo creáis, quedarse con diez, hace que el equipo contrario sea más homogéneo y más difícil de hincar el diente, ¿no? Que creo que es lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, como tú dices, ha habido una insistencia, ha habido muchos balones laterales, creo que no hemos finalizado bien, había momentos que siempre hemos levantado la cabeza, tenemos compañeros para empujarla, no lo hemos hecho, y en un centro donde aparentemente no había rematador, pues bueno, se lo ha metido para adentro, ¿no? otras veces la suerte no nos sonríe, ¿no? y quizás en ese último instante nos ha sonreído, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, seguir y saber que no va a ser fácil ganar la segunda vuelta, como he hecho. El Salvador Ríbal ha comentado que el árbitro ha sido bastante casero, ¿tienes una opinión sobre los arbitrajes de esta tercera? Pues no sé, argumentando el qué, si es por la prosión, yo creo que ha sido muy clara, ¿no? Dos tarjetas clarísimas, la última, como último hombre, un robo, una pérdida del jugador de expulsado, y Payal se metía hasta adentro y lo ha derribado. Yo creo que, si es por esa jugada, no comparto su opinión. Yo creo que ha podido incluso al número 6 de ellos, fatal, creo que en alguna situación del partido la ha perdido la segunda, pero tampoco voy a entrar. Eso creo que el árbitro no ha influido, porque la expulsión para mí ha sido muy justa, ¿no? Yo creo que el desacierto y la ansiedad y la tensión que ha habido con el balón en ambos equipos ha propiciado que es un partido tan espeso y quizás tan feo para el espectador. Comentabas anteriormente que lo psicológico también era un partido muy importante. Aquello de pensar que era el único equipo que os había ganado, el excesivo de ganas, de ganar hoy, eso le ha pasado factura al equipo. Sí, es un equipo que viene de ganar 1-4 en Nezija y 1-3 en Zena, ¿no? En un buen momento, con muy buenos jugadores, que yo creo que si esa inexperiencia o esa juventud que tiene con el paso de los años le va a hacer buenos jugadores, incluso que han debutado algunos en Primera División. Sabíamos que psicológicamente el partido tenía una carga, veníamos de vacaciones, hemos preparado el partido desde el jueves, veníamos de pasar dos días libres en Nochevieja y quizás el aspecto del balón, del trato del balón, de la circulación, de los movimientos con y sin balón para buscar líneas de pase ahí no hemos estado bien, no hemos estado bien, no hemos estado espesos, pero también lo meto dentro del argumento de que es el primer partido de vueltas vacaciones y suele pasar, suele pasar que cuesta coger otra ola dinámica y espero que en casa no pasemos los apuros que hemos pasado hoy con otros equipos que vengan posteriormente porque hoy la verdad es que el balón no ha apretado y mucho. La mayor parte de la primera vuelta utilizó un sistema con tan solo un delantero, ahora en los últimos partidos está jugando con dos, ¿por qué ese cambio y qué sistema le gusta más? No, estamos jugando prácticamente igual, lo único que cambiamos es un jugador más de equilibrio táctico, como puede ser Álvaro o como puede ser Armando en esa línea de cuatro por delante del pivote defensivo, estamos metiendo un jugador, como tú dices, delantero, pero Pablo se está adaptando bien ahí, nos da mucho juego aéreo, nos da posibilidad como en el córner de remate en las estrategias, nos da capacidad ofensiva y también libera mucho a los tuños del marcaje de los dos centrales, para que él pueda jugar unos contra unos. Está saliendo bien, pero como tú has dicho, tenemos varias alternativas dentro de un once, varias fórmulas dentro del 4-2-3-1, que son los dos sistemas que manejamos y ahora mismo no hay un motivo para cargarse a nadie porque el equipo está saliendo los partidos y llevamos ya una racha importante. Enhorabuena por los 46 puntos, no le voy a decir nada. Y bueno, pues la próxima semana otra batalla. Sí, otra batalla importante, que bueno, cumpliré esta semana, si Dios quiere, con mis promesas hacia vosotros y muy importante, todos los partidos van a ser importantes. Ya cuando un equipo como el nuestro se ve metido una dinámica que no es la suya a priori, porque nosotros nuestro objetivo cuando empezamos a caminar el club jugador y el cuerpo técnico era salvarnos, lo hemos conseguido. Ahora tenemos que mantenernos ahí con las uñas, agarrarnos ahí a esa clasificación y vivir cada partido con una final. Nos toca la final de Sevilla e intentaremos analizar el partido y sumar, siempre que como fuera sumar, va a ser importante. Muchas gracias.